En este caso también nos acompaña Marcelo Tomati, Secretario de Hacienda. Está confirmada ya, se definió la terna de Juego de Garantía en Saladillo. La doctora Patricia Tamiranda, una profesional con la cual tuvimos oportunidad de hablar hace cuatro meses, cuando arrancamos con este tema de apurar al máximo a la Juego de Garantía en Saladillo, va a ser la Juez de Garantía en nuestra localidad. A partir de ahora se abre un nuevo camino, está definido ya, la bicameral aprobó en el día de ayer quién iba a ocupar el cargo en el Juego de Garantía que estaba creado en nuestra ciudad. A partir de ahora se abre un camino de formalizar este Juego de Garantía en nuestra ciudad, que va a tener incumbencia en algunas localidades vecinas. Y nos parece importante informarlo públicamente que para nosotros esto es el cierre de una etapa, una primera etapa por la cual peleamos y luchamos mucho. Ayer recibí la llamada de ella muy conforme porque también cumplimos hacer la decisión tomada por el Senado. Esto arrancó, cuando arrancamos la gestión entendíamos que teníamos que curar al máximo y lo que hicimos fue entablar conversaciones con la Secretaría de Justicia a cargo del doctor Grassi. Y en todo este proceso en algún momento tuvimos alguna dificultad como cambio de ministro, pero afortunadamente hoy podemos decir que tenemos juez de Garantía en Saladillo. ¿La alterna cómo estaba? La alterna había tres personas, la otra vez no lo recuerdo, la que más voluntaria había manifestado, que la que se había personado en Saladillo, la que habíamos de alguna manera indagado no solamente el interés, sino un poco a través de colegas y gente que conocía el currículo de la profesional. Nosotros aportamos a que esta chica sea la primera juez de Garantía en nuestra ciudad. Ojalá en poco tiempo podamos hacer el curamento oficial de nuestra comunidad y arrancar en esto que para nosotros forma parte de esos logros que estamos tratando de conseguir y obtener en el menor tiempo posible. En siete meses hemos, por eso es importante que vivan hoy acá, hemos logrado definir lo de la policía científica en nuestra ciudad, hemos logrado definir la presencia del GAD y ya estamos terminándolo de construir, hemos logrado definir y trabajar mucho en eso, en el traslado definitivo, en un lugar, no sé, adecuado para la policía rural. Hemos concretado y ya estamos a punto de iniciar la clase, un hecho más que trascendente que es el tema de la policía local. En seis, siete meses nos hemos movido mucho sobre estos temas, que no son temas fáciles de conseguir, esto no es una obra, son trámites permanentes, gestiones permanentes, pero está bueno que se pueda lograr. El día lunes quiero informarlo también oficialmente a las dos y media de la tarde, independientemente de esto, pudimos conseguir una audiencia, no sabíamos esto, pero ahora nos viene bien también, una audiencia con el ministro Ferrari, Ricardo Ferrari, Gustavo Ferrari, que lo vamos a hacer el mismo lunes a las dos y media de la tarde en La Plata, lo cual nos va a permitir no solamente hablar de la sede de la policía, de la desbuena garantía, para la cual ya había una convocatoria de alquiler de algún lugar que el mismo ministerio iba a alquilar, y si no es así, nosotros como siempre, el municipio de Saladillo estará dispuesto a afrontar parte de esos gastos durante un tiempo. ¿Y el personal administrativo también? El personal administrativo durante un tiempo, seguramente el municipio debe hacerse cargo, pero con el tiempo el juzgado, o mejor dicho el ministerio de justicia, absorbe esos cargos como se han hecho en otros lugares. Hoy en las dos fiscalías tenemos personal nuestro, y gran parte el personal del ministerio, y con el tiempo van pasando al ministerio, porque al ministerio o a la misma gente le conviene pasar por una cuestión remunerativa. ¿Qué recursos humanos requiere la... No lo tenemos, no tenemos ese dato, pero el lunes seguramente nos vamos a estar enterando de qué condiciones, ¿no es cierto?, en qué condiciones podemos estar. También queremos pedirle al ministro de justicia, y reiterarle una vez más la necesidad del crecimiento de Maricero Nacional, como lo hacemos cada vez que tenemos la oportunidad de estar en la ciudad de La Plata, con él y con la fiscal Ana Medina. Queremos plantear a la ministra de justicia también el tema de las famosas escrituraciones, acelerar un montón ese tipo de trámites. Nosotros tenemos, hace varios años que hace varios años no se entregan escrituras sociales, y tenemos una necesidad imperiosa de dar respuesta a este tema. Y algunos otros temas, ¿no es cierto?, que hablan también de algún otro beneficio, que ya hoy tenemos que empezar a trabajar. Gracias.